Música Exclusivo, escubia al máximo Parece mentira Que yo esté pasando por esta odisea Y pueda perderla Porque tú me pides que yo haga algo En contra de mi voluntad Que a ella la amo Y a ti te quiero No sé por qué ahora quieres divulgar Lo que hay entre tú y yo No debes reclamarme Porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante Así que manténme al margen Porque puedes perder lo que todo este tiempo Yo pude brindarte No debes reclamarme Porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante Tú quisiste rescate Porque pensaste que yo Algún día de ti podría enamorarme No debes reclamarme Yo no soy el culpable Y no es justo que ahora quieras hacer daño Solo por vengarme No debes reclamarme Yo no soy el culpable Y no es justo que ahora quieras hacer daño Solo por vengarte Exclusivo, estudia al máximo Tú eres muy hermosa y puedes tener un beso besa a tus pies Porque rayos te enamoraste de mí y rompiste el acuerdo que te di No debes reclamarme porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante, así que mantente al margen Porque puedes perder lo que todo este tiempo yo pude brindarte No debes reclamarme porque ella es la dueña de mi vida entera Y solo tú eres mi amante, tú quisiste arriscarte Porque pensaste que yo algún día de ti podría enamorarme No debes reclamarme, yo no soy el culpado Y no es justo que ahora quieras hacer daño Solo por vengarte No debes reclamarme, ser No debes cocinarse, es donde hago el culpado No debes jugar, no debes miser啊 No debes dejar de esa zona No debes ir ocurrir salta